Aquí tenemos la piscina, que como está temprano no hay nadie, pero en unas cuantas horas algunos borrachitos estarán ahí. Entonces, pica que pica el sol, mar o piscina. Aquí está la piscinita, allí está el barcito donde nos han dado el trayito de esta semana. Y al fondo del mar. Entonces. Sí. Aquí está la playita. Playa. Y el mar. Esperemos que no esté muy sucio. Mucha alguita, largazo, nada de eso. La playita de, canchita de volei. Y sí está como, un poco brusquito el mar ya. Pero no importa, igual las metemos. Esa es la playa de Bávaro en República Dominicana. No es la más bonita, pero tampoco es la más. Sí. Hay unas más bonitas acá. Pero aquí es donde está el hotel. Está bien. Sí.